El Pity Martínez en la previa del partido de la selección dio una nota donde habló varios temas entre ellos la final de Libertadores, si hay alguna cargada a los jugadores de Boca con el que comparte el plantel de Argentina su relación con Messi y el por qué se fue a la MLS en vez de apuntar a un club europeo o quedarse en River Mi nombre es Joaco y vamos con el video de hoy Gonzalo Martínez, el jugador que en el Atlanta United no está teniendo la temporada que esperaba quiere demostrar todo su potencial con la selección argentina y ganarse un puesto en la Copa América por eso se encuentra muy concentrado en los amistosos de esta jornada En una nota previa a los partidos se le consultó a Alex River sobre la final de la Libertadores y si sigue pensando en ese partido, donde contó también su relación actual con el hincha millonario Sí, la verdad que la gente y lo que es las redes sociales hoy en día te hacen llegar los mensajes, fotos, videos y uno por ahí quiere aislarse un poco y es imposible, es imposible porque a la noche cuando estás con el celular acostado y siempre ves una foto, ves un video de alguno de los tres goles, del festejo y es muy difícil, muy difícil de salir y eso que ya pasaron muchos días y así va a seguir pasando por mucho tiempo más Hoy estoy en otra etapa, en otro club y bueno, ya River ha quedado un poco de lado porque explico también que es muy difícil salir del mundo River y la verdad que me está costando mucho pero bueno, tratar de hacer punto final para nada, instalarme de lleno en lo que es el fútbol de Estados Unidos y lo que es la selección ahora también Y hablando de la Liga de Estados Unidos, fue consultado justamente por eso por la razón que lo llevó a la MLS antes que a un club de Europa o en todo caso en continuar su carrera en River No es la Liga que a todos les gustaría ir, yo también lo he dicho en varias notas que aspiro a ir a Europa estoy eso hasta en mi cabeza y nada, espero algún día sacarme esa espina de jugar en alguna de esas ligas la verdad que bueno, los clubes que por ahí me buscaban de acá a Europa no ponían la plata que River quería y bueno, eso también es un negocio y si no le sirve al club que tiene los derechos y son los que deciden a la hora de vender al jugador no te vas, la verdad que la dirigencia de River igual conmigo siempre se portó de 10 puntos la verdad que les tengo un cariño grande, ha quedado una relación muy buena pero bueno, a la hora que llegaba a fin de año, esto es así, al que más plata ponía por ahí se le iba a hablar y por ahí yo también tenía poder de decisión a la hora de irme pero yo necesitaba salir un poco de lo que era el mundo River la verdad que ya la cabeza ya nada más, aparte creo que venía de lograr algo increíble de poder retirarme bien, que es lo que más quería, de poder dar vuelta a una situación que por ahí no era la adecuada en su momento irme en ese momento, la verdad que lo vi correcto y nada, hoy el nivel de vida de la cabeza mía está muy bien está despejada, puedo hacer una vida normal como cualquier otro, no estando en mi país y es en Estados Unidos, esperemos que dentro de poco necesito hacer las cosas bien seguir haciendo diferencias y nada, que ir a algún club de Europa se fije en mí retomando el tema de la selección, le preguntaron a Gonzalo cómo es la relación con Benedetto y Andrada jugadores de Boca que jugaron la final del 2018 y si hablan del recuerdo de ese partido y la verdad que sí, trae lindos recuerdos, pero bueno, hay compañeros también que jugaron en el otro equipo y por ahí no se puede hablar mucho del tema por respeto, pero la verdad que hemos pasado un momento muy lindo acá consultándole también si hay cargadas de otros jugadores a los 12 neises nada, por ahí se escapa, pero tratando de no hacer burla ni nada por el estilo la verdad que tanto Darío como Esteban han demostrado ser grandes personas y más allá de todo, creo que va eso primero y después lo viene lo demás lo que hemos logrado acá ha sido muy importante pero bueno, como dije antes, primero está la persona y el respeto, así que hasta ahora no se ha hablado del tema y lo último, sobre cómo se sintió el Piti con Lionel Messi donde compartió por primera vez un entrenamiento con el 10 y le preguntaron qué le dijo Messi en esa foto que se viralizó feliz de estar con un jugador de estas características como es Messi de poder disfrutarlo cada entrenamiento, de verlo hacer las cosas que hace y nada, tratar de aprovechar, de aprender un poco de todo lo bien que hace él y la verdad que es un placer, un placer compartir un entrenamiento, un picado, una entrada en calor lo disfruto todo el tiempo, trato de observar las cosas que hace y nada, estamos hablando de la práctica la verdad que también me sorprendió lo buena persona que es, no lo conocía si bien tenía, me habían hablado que era buena gente la verdad que se acercó a hablar conmigo me preguntó sobre la liga de Estados Unidos, que cómo estaba y así mismo con varios compañeros que están en el fútbol argentino también ahí en la práctica hablamos sobre una cosa que estaba pasando en el reducido y bueno, también esas cosas que se te acerca a hablar y que sea uno más en el grupo eso la verdad que te pone muy contento y te das cuenta la clase de persona que es y para ir cerrando, una divertida pregunta de Estudio Fútbol al ex enganche de River te baja el último hombre, penal para Argentina te lo hacen a vos el penal ¿quién lo patea? el 10 porque en River los pateaba vos Messi, bueno Messi y la gancha bueno, sí me voy a 200 metros la pelota no sea cosa que diga, pegale vos no, 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 está bien, gracias, gracias ¿por qué no? no, no, pegale vos se la llevo y se la pongo en el punto penal y vos, ¿qué opinás? ¿te imaginás la dupla del Pitti con Messi? ¿qué pensás del Pitti Martínez? ¿para vos, tiene que estar convocado en la Copa América? decímelo acá en la caja de comentarios el lugar del debate donde no puede faltar tu opinión o si no, tú me gusta a un comentario que te haya parecido gracioso, interesante o con el que vos te sientas identificado y tampoco te olvides de suscribirte a este canal donde vivimos el fútbol y la vida todos los días y si ya estás suscrito no olvides recomendarle este canal o este video a un amigo así seguimos creciendo juntos y ahora me voy despidiendo espero que hayan tenido un buen jueves y nosotros nos estamos viendo hasta el próximo video nos vemos y... chao